Bueno, en este video explicaremos por qué hay conductividad en algunos elementos y en algunos no. En el video anterior explicamos por qué la sal, el agua, el limón y la miel, más bien no explicamos, ¿vieron cuál es el que conduce la corriente eléctrica? Y bajo qué condiciones se aumenta, ¿verdad? Podemos decir que la sal conduce la corriente eléctrica, pero que al estar pura, debido a la fragmentación, pues conduce poco la corriente eléctrica. Decíamos que el foco debe de ser de muy baja intensidad para que pueda alcanzarse a notar ese paso de corriente. En el caso ahorita, pues tenemos un foco que es de 60 watts y bueno, en un foco de 60 watts es muy poco perceptible. En el caso del granulado y en el caso de que ya cuando tiene agua y en solución adecuada, o sea que hay cantidad suficiente de sal, entonces ya podemos hablar de que conduce perfectamente la corriente eléctrica, el limón la conduce bien, la miel no lo conduce bien. Y hay una característica, el tipo de enlace, el enlace iónico, se presenta en este caso en la sal y en el limón. Como vieron también el agua no es tan buen conductor, ¿verdad? Es un conductor muy, digamos que es mal conductor de la corriente eléctrica. Cuando son excesivamente malos como el plástico, nos sirven como aislante y esto hace que bueno, nosotros lo ocupamos como parte de herramienta para protegernos de no recibir una descarga eléctrica por este aislante. O sea, recubrimos los cables de cobre con plástico para evitar que haya un accidente. Y bueno, decía yo entonces, la sal y el limón tienen enlaces iónicos y bueno, vamos a concluir, ¿verdad? Que los enlaces iónicos presentan buena conductividad eléctrica y eso es lo que podemos observar, ¿verdad? En el caso de la miel son enlaces covalentes, en el caso del agua es un elemento polar, pero no conduce tan bien la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, hay lo que podemos comentarles, ¿verdad? Y que debemos trabajar un poquito más para poder entender lo de la conducción eléctrica. Y bueno, explicar esto de los dieléctricos, ¿no? Que no sirven como aislantes, uno de los aislantes que es más fuerte es el aire, ¿verdad? Cuando los cables están separados, ni siquiera necesitan recubrimiento. Ahí tienen los cables que conducen la corriente eléctrica en las calles que están en los postes. No tienen ningún recubrimiento, simplemente están separados unos de otros y con eso es suficiente para que no haya un choque eléctrico. Como ven en las puntas o terminales donde llegan los cables, hay también este cristal, y el cristal es uno de los aislantes, ¿verdad? Que permite que nosotros no tengamos un accidente con la corriente eléctrica. Hasta ahí me voy a quedar. Decía yo, básicamente es el tipo de enlace el que hace que un elemento conduzca más o menos la corriente eléctrica. Entonces, un gusto aportar un poco de ideas con respecto a los conceptos de física y bueno, que pasen excelente tarde.